Y aquí estamos con el príncipe, el Coscu, y bueno, el Drácula. Dímalo coño papi, ¿qué es la que hay? Tranquilo, saludos Puerto Rico. O sea, sí, a Puerto Rico y a todos los que nos escuchan también a nivel internacional, porque tú sabes, Coscu, que esto ahora mismo como que se ha regado, como decimos nosotros, es como un virus, pero un virus bueno, un virus positivo, lo que está pasando con el reggaetón y con lo urbano. Eso es así, ¿no? Y con el show también, tú sabes que ahora mismo fácilmente nos estás escuchando en el mundo entero, papi. Sí, estamos en Coyote de Chocos, por el Príncipe. Un saludo en Puerto Rico, bien especial a todos esos presos que están escuchando. Que tú sabes que están pegados a la radio, mami, estamos activados. O sea, sí, estamos en la presentación del Príncipe Ghost Edition, ¿verdad? Hiciste una edición especial de lo que fue tu producción, El Príncipe. Eso es así, pues hicimos una edición especial. Mano, ¿qué te puedo decir? En verdad, Ghost Edition es como si fuera un relaunch. Yo no puedo llamarle un reloaded, porque pues yo sé que, pues todo el mundo sabe, a mí me gusta trabajar por muchos temas nuevos, no me gusta sacar en el disco. Tú sabes que el disco, nosotros pues casi todos los temas eran nuevos. Sí. Y pues cuando la disquera me pide un reloaded, había unos temas que inicialmente, pues, del disco, ellos no los querían para mi disco. Este, un ejemplo, pues, fue el tema humo. Sí. Que tú sabes de lo que trata el tema, pues un poquito de pichadera para los que le meten al humo y eso. Y pues no lo pude meter en el disco. El tema se me pirateó cuando el disco estaba en la calle y pues el ringtone y toda la cuestión ya me estaba haciendo competencia al Príncipe. Exacto. Que era un tema del disco. Que pues la disquera ya me dice, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Me estás aplastando el mismo disco con otro tema tuyo. Tú mismo te estás tirando. Y yo, no, mira, lo que pasa es que estos son los temas que yo quería a mi disco. Y el Ghost Edition, yo te puedo decir que es, pues, la edición que yo quería inicialmente de mi disco, mi versión, ¿me entiendes? Exactamente. Y eso es uno de los temas que está dentro de la producción, que está también dentro del Ghost Edition. Vamos a escuchar entonces el humo, ¿verdad? Que fue el tema que, de momento, como tú mismo dices, se empezó a regar, la gente le gustó. Sí. Y vamos a escucharlo ahora, que es parte también de esta versión. Sonando ahora, el Coscu Lluela en el Coyote, The Show. Yeah, yeah.